Un cordial saludo, les quiero enseñar y mostrar esta finca que se está vendiendo directamente con el dueño. Es una finca que tiene una extensión de 4 hectáreas más 6 mil metros, casi son las 5 hectáreas. Esta finca es bien interesante y escuchen muy bien por qué, porque tenemos área para tener cerdos, área para tener ganado, área para tener pescado, área de cultivo, dos casas y demás. La voy a enseñar al detalle, es muy importante que las personas que realmente estén interesadas se queden al final porque voy a tratar de mostrarla tal cual como está, como es. Aquí no le voy a poner efectos especiales, ni lucecita, ni nada de eso, no. Realmente quiero que las personas que estén de pronto retiradas, entonces puedan ver en primera persona acá, como si estuvieran aquí al lado mío, pudieran ver la finca un poco más al detalle. Primero que todo, quiero contarles que la finca está ubicada aquí a unos 20, 25 minutos de una ciudad, de una ciudad capital. Y segundo punto es que, bueno, la llegada acá es muy buena. Estamos a solo 2 kilómetros de carretera destapada, el resto todo es pavimentado. La voy a mostrar. ¿Qué tenemos inicialmente? Un corral en tubería metálica. Observen ustedes, aquí ustedes pueden descargar sus vacas, sus caballos y demás. Este corral está techado. Ustedes miran esto aquí como organizado, era porque aquí se tenían unos cerdos, porque realmente aquí no se ha tenido ganado. Junto con este corral, ustedes tienen a disposición 5 potreros, 5 cuadras en pasto para ganado. Esto tiene braquea área de cumbes, para que lo tengan en cuenta. Y miren, este es una cuadrita. La finca es relativamente plana. Hacia allá tenemos lo que es un área de cultivo. Ahí inclusive hay unas matas de guanábana. Hay yuca. ¿Qué más les digo yo? Maíz se ha sembrado acá. Obsérvenlo ustedes aquí rápidamente. Veinte directamente con el dueño, para que lo tengan en cuenta. Vea, si usted tiene algún carro para negociar, llame al dueño que él le escucha su propuesta y miren a ver qué negocio pueden hacer. Observen aquí, por ejemplo, que hay yuca, guanábanas. Vea, esta es un área de cultivo. Aquí hay mangos, hay palos de caña fístol, que es un maderable. Hay palo de marañón. Tenemos esta casa. Esta casa, que es como la casa principal, que se construyó ahí pensando como en los propietarios. Tiene dos alcobas, dos en la parte de abajo y una en la parte de arriba. ¿Qué es lo que, digamos, le falta a esta casa? Que quien compre, le coloque un enchape a su gusto. Es decir, le coloque un porcelanato y le coloque un cielo raso, si así lo desean, aire acondicionado. Esta finca está ubicada en un clima cálido. Recuerde que son casi cinco hectáreas. Esta casa es en prefabricado, para que también lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo importante? De acá, de... Este es un buen sector. Aquí tenemos la energía eléctrica. Tenemos instalado lo que es tres puntos de gas. Imagínense, se dejaron tres puntos de gas y un gas industrial. Y tiene agua de caño, tiene agua de pozo profundo. Hacia allá se sube al segundo piso. No la voy a mostrar al interior, pues porque está... Bueno, primero está con candado y segundo no amerita mostrarla. Tenemos esta segunda infraestructura, que es como para el personal de trabajadores. Aquí tenemos cuatro habitaciones, un punto de gas. Aquí. Entonces, esto está ahí como para que ustedes organizen. Si lo quieren organizar, subir. Hacia allí tenemos tanque lavadero. Tenemos gallina encerrada para que puedan tener las gallinas. Observen ustedes. Voy a mostrarles por allí un poco más. Se dejó esta caseta aquí. Se dejó esta caseta para que ustedes aquí hagan un área de barbecue. Aquí. Ahí está el contador del gas. Ahí hay un punto de gas para que ustedes hagan aquí su asador, su horno y demás. Aquí tenemos el pozo profundo, que precisamente en este momento lo tenemos aquí bombeando agua. Es un pozo profundo que costó un dinero mandarlo a hacer. Este solo pozo profundo se costó casi alrededor de 70 millones de pesos. Eso está a 114, 115 metros de profundidad. Y está a 4 pulgadas. Observen este lado. Aquí hay mangos. Hay palos de mamoncillos en la parte de allí. Aquí hay naranjas, mandarinas. Hay una piscina aquí estructural, pero bueno, eso si lo quieren acondicionar sería muy bueno. ¿Qué dicen? Les voy a mostrar por allí. Todo lo que ustedes ven de allí donde está el pozo profundo hacia allá es potrero, potrero, potrero. Les voy a mostrar allí la infraestructura que hay para que ustedes puedan tener lo que es cerdos. Hay infraestructura para que ustedes puedan tener alrededor de unos 150, 140 cerdos hacia allí. Pero ahí vamos a ver. Les muestro por allí para que ustedes se lleven una idea. Vuelvo y digo, este video está pensado para aquella persona que realmente está interesado. Entonces se queda un momentico. Mira el video hasta el final para que usted pueda hacerse una idea real de lo que es la finca. Mientras bajamos aquí, pues les quiero contar que muchas gracias a todos los seguidores que me siguen ahí en las diferentes redes sociales. Y a los que están mirando este video por primera vez y no se ha suscrito y usted quiere seguir mirando videos como este, entonces ahí en la parte de abajo o a la derecha le aparece la opción de seguir este canal, esta página. Una vez usted me siga, entonces va a poder ver muchas más propiedades. Esta es la segunda área de cultivo. Entonces aquí tenemos maíz, son las maticas de plátano. Quiero que ustedes se den de cuenta acá, por ejemplo, que ahí tenemos maíz para que ustedes puedan ahí sembrar su huerta. Aquí es la infraestructura para que ustedes puedan tener los cerdos. Cerdos o pollos, pónganle cuidado. Aquí se dejó un punto de gas con el objetivo de que aquí se colocó una estufa industrial. Aquí se tenía, ¿no? Para que ustedes puedan cocinar los alimentos de los cerdos o los pollos. Cuarto de almacenamiento. Venga, les muestro rápidamente por allí. Venga, les muestro. Otro cuarto de almacenamiento acá. Y aquí comienzan lo que son ya como tal las cocheras o los encerrados donde ustedes pueden colocar sus pollos. Observen, en total entonces hay cuatro, ocho, ocho cubículos de estos que tienen capacidad alrededor de unas ciento, ciento cuarenta cerdos. O ustedes, imagínense en esta estructura para que ustedes puedan tener aquí pollos. Aullamas, miren por acá. Se da muy bien el tema de las aullamas. No, esto por aquí, estas tierras son buenas. Son buenas. Son muy buenas. Ya les voy a mostrar el caño. Ya les voy a mostrar allí donde ustedes pueden tener sus pescados. Se tiene maíz aquí sembrado alrededor de todo esto. Allá, que es el lado de una vaca. Se tiene ahí como alquiladito para que un vecino pues haga uso de los potreros, del pasto. Porque, bueno, aquí realmente como vieron la casa pues no hay nadie en quien habite ahorita de momento. Una de las razones que se vende la finca es por eso porque no hay tiempo para venir a ocuparse de la finca. Esta finca es para aquella persona que realmente quiera venir a trabajar o esté buscando en días de ratos una finca donde tener un proyecto bien interesante. Vuelvo y les digo, pueden tener, tienen cinco potreros para que tengan ganado. Tienen dos áreas de cultivo para que siembren sus alimentos. Ya vamos a ver allí un qué, un pozo para que ustedes puedan tener su pescado. Y la infraestructura que acabaron de ver para que puedan tener sus cerdos. Vean, aquí es cuadras en pasto para ganado. Cuadras en pasto para ganado. No, mire el pasto. Ahí tiene un buen pastico. Inclusive hay variedad porque, mire, hay pasto aquí como pasto llanero que llamamos nosotros. Eso es Brachiaria Dictineura que llaman. Y este está el Brachiaria Dictumbes. Aquí tenemos el pozo para los pescados. De momento no hay. Hombre, pero está la excavación para que ustedes puedan acondicionar nuevamente esto. Inclusive aquí había otro pequeño. Ojo al caño. Venga, les voy a mostrar el caño que es bien bonito. Bien bonito. El video va a quedar extenso. No se preocupen. Saquen el tiempo. Mírenlo con paciencia. Pero mi intención, vuelvo y lo digo. Mi intención es para aquellas personas que están lejos y se quieren hacer una idea real. Real de lo que es la finca. Aquí tenemos el caño. Les soy muy realista con este caño. Yo soy muy realista. Soy muy coherente con lo que digo. Este caño. Este caño no es veranero. A veces queda con un poquitico de agua, pero no es veranero. Aquí ahorita, ustedes lo pueden ver, que tiene muy buena agua. Corre el agüita y demás. Pero en el pleno verano, se seca. Ahí está el caño. Pasando el caño hacia allá, sigue potrero. Potrero, potrero, potrero. Para que ustedes tengan en cuenta eso. Les voy a hablar de la ubicación de la finca. Ojo a esto. Y escúchenme muy bien, por favor. Esta finca está ubicada a unos 20, 25 minutos de la ciudad capital que se llama Yopal. Yopal es un municipio que hace parte de los 32 departamentos de Colombia. En este caso, es la capital del departamento de Casanare. Para que tengan en cuenta eso. ¿A cuánto está aquí de la ciudad? Está a unos 20, 25 minutos de aquí de la ciudad. Hay dos entradas, inclusive. Hay dos entradas. Entonces, como dije, en destapado, en carretera destapada, solo hay dos kilómetros. Solo hay dos kilómetros. ¿Y qué le iba a decir? Bueno, quiero que miren acá el ganado que se tiene. Miren, unas vacas bonitas. Para que ustedes puedan tener su ganadería de potrero. Si esto se extiende la finca a fondo, que de pronto ahorita les dejo una pequeña vista aérea. Para que ustedes se hagan una idea. Eso para que lo tengan en cuenta, señores. Entonces, como les dije, a 20, 25 minutos de una ciudad capital. Y estamos aquí a unos, ¿qué? Cinco minutos de lo que es un caserío. Un caserío que se llama Vereda La Niata. El sector se conoce acá como Vereda La Niata. Vereda Araguanay. Esto se llama aquí, donde pertenece la finca, se llama la Vereda La Reserva. Vereda La Reserva. Ahora, ya los voy a dejar con la vista aérea porque yo quiero mostrarles lo interesante que es aquí el sector. Estamos cerca a empresas petroleras. Estamos cerca a empresas privadas. Estamos a dos kilómetros de la vía nacional que viene de Villavicencio, Yopal. Y de Yopal sigue a los municipios de Porepas, de Ariporo y sigue a salir inclusive hacia otro país para que lo tengan en cuenta. Se tiene esta carretera interna para cuando usted trae un camión, una camionetica con el concentrado o la comida para los cerdos. Puede usted bajar hasta allá, hasta las cocheras y descargar sin ningún problema. Ahora, les voy a mostrar la vista aérea para que ustedes se hagan una idea de lo que se les estoy hablando. Y también recuerden que cualquier persona que tenga dudas, que quiera negociar esta finca, le va a marcar directamente al propietario. Directamente al dueño, le marca y usted le dice, tengo esto para negociarle o le ofrezco tanto en efectivo. Bueno, eso ya se encargan ustedes de mirar a ver cómo negocian. ¿Qué más les puedo contar? ¿Qué más les puedo contar? Que esta finca tiene un costo de 390 millones de pesos. Él está pidiendo 390 millones de pesos del dueño. Y esta finca está a un buen precio con relación a la ubicación y a las prestaciones que tiene para ofrecerles. Que de pronto para las personas que dicen el tema de orden público. Señores, les estoy hablando desde un punto muy seguro, muy tranquilo, donde aquí nadie, nadie les va a venir a molestar la vida en cuanto a orden público. Para que ustedes tengan muy presente eso. Vámonos con la vista aérea. Aquí tienen la vista aérea de la finca. Ahí está la llegada a la carretera. Por aquí podemos ver la red de la energía eléctrica que llega. Ahí tenemos lo que es el corral. Las dos casas. Ahí están las dos casas. Aquí tenemos lo que es la infraestructura de donde se pueden tener los 150 a 140 cerdos. La finca se extiende. Es un rectángulo prácticamente. Aquí está el área de cultivo. Un área pequeña. Tienen a disposición 5 potreros. La finca se extiende aquí a fondo. Este cordón que ustedes ven acá es por donde pasa el caño. Esa matica que hay ahí. Aquí al fondo tenemos una laguna. Ahí está la laguna. Y ahí. ¿Qué quiero mostrarles? Vámonos a pasar derecho hacia allí. Porque quiero contarles que, bueno, que no les estoy ofreciendo una finca en un lugar lejos. Señores, les estoy ofreciendo una finca muy bien ubicada aquí en la ciudad de Yopalca, Sanare. Ustedes van a ver después de esta montaña, después de este cerro, que lo que ustedes van a ver son petroleras, empresas privadas y demás. Y además, recuerden que está a unos 20, 25 minutos de una ciudad capital. Señores, eso es muy bueno. Muy bueno. Aquí donde ustedes empiezan a ver toda esta infraestructura es donde pasa la vía nacional. Es por donde pasa la vía nacional. Somos aquí vecinos de una empresa petrolera. Por ende, entonces, quien tenga la finca tiene beneficios acá y demás. Eso es una empresa petrolera. Hacia allá tenemos lo que es empresas privadas. Hay molinos de arroz. ¿Qué más tenemos por acá? Al fondo tenemos un barrio. Y también, esas techos azules, perdón, de color verde que ustedes ven, es un matadero, un frigorífico, que va a empezar a funcionar muy próximamente aquí en la ciudad de Yopal. Hacia aquí queda un barrio prácticamente de Yopal. Eso es un barrio que se ve ahí. Casi no se alcanza a ver bien, pero ahí queda un barrio. Aquí en este sector tenemos gasolinera. Ahí está la vía nacional. Ahí está la gasolinera. Aquí está la gasolinera. Y Yopal está aquí, como les digo, a unos 20, 25 minutos de la ciudad de Yopal, Casanare. Eso es lo que les quería comentar. Que observen la buena ubicación que tiene la finca, señores. No les vuelvo y digo, no les estoy ofreciendo algo para lejos y remoto. No, señores. Un buen sector de aquí de la ciudad de Yopal, Casanare. Vuelvo y digo, quien le interese negociar le va a llamar directamente al dueño. Le va a escribir al WhatsApp y le va a decir, bueno, tengo este carro. Bueno, señores, eso queda en sus manos. Ustedes cómo negocian directamente con él. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Les pido el favor que, primero, me acepten las gracias por ver el video hasta el final. Segundo, que antes de que usted se vaya a este video, compártalo y deje un buen me gusta. Una buena reacción. Y muchas gracias nuevamente. Gracias. 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 Gracias.